Yo me llamo Perú. Yo me llamo Perú. Y yo también me llamo Perú. Solicita ahora mismo tu crédito en la Caja Municipalica y goza de todos los beneficios que te trae nuestra campaña por fiestas patrias. Además, participa en el sorteo de una van Chevrolet N300 y por tu desembolso, llévate lindos regalos. Yo también me llamo Perú. Caja Municipalica. Celebramos tu éxito. Caja Municipalica.